Hola a todos, gracias por venir. Estoy muy contenta de esta invitación de Planetario, así que muchas gracias a los organizadores. Hoy día vamos a hablar un poco de estas rocas misteriosas, no sé los que llegaron temprano, si es que vieron parte de la exposición que está ahora acá. A los que no la vieron, los invito a que después de que termine la charla la vayan a ver, que son meteoritos del desierto de Atacama y algunos otros. Y bueno, contarles un poco que tienen muchas aristas de estudio los meteoritos en general y en esta ocasión vamos a hablar un poco de cómo los usamos para entender la formación planetaria y el origen de la vida. Y quiero además decirles que estoy fascinada por este primer video que vimos, que muestra que nuestra juventud igual tiene grandes visiones hacia el futuro, que es algo muy importante y este tipo de charlas las fomentan. Así que vamos a partir como para entrar en este, para que nos sumerjamos en esta temática. Primero, a ver, tengo que hacerlo acá, sí, con un video de bienvenida. ¿A ver, sí? Bueno, como veíamos en ese video, todo el origen de la materia, lo que somos, nuestro planeta, de qué estamos constituidos nosotros como humanos, parte con la historia de la formación del universo. Entonces, todo este material, los planetas que vemos, se formaron en algún momento gracias a elementos muy básicos que fueron evolucionando gracias a la formación de estrellas. Entonces, aquí vemos un poco la imagen del planeta Tierra y la historia que cuenta, entonces, cómo la vamos a descifrar. Entonces, todo parte con una gran explosión que todos conocen como el Big Bang, que fue entonces la que generó la primera materia que podría, que pobló el universo que fue el hidrógeno y el helio, y que, en la medida en que se fue enfriando ese universo, se fue condensando, formando la primera generación de estrellas, que lograron entonces estas, que son como las industrias de elementos, que dentro de su interior pueden generar fusión de elementos que pueden ir, o sea, ir aumentando la masa del hidrógeno y el helio, pasando al litio, al berilio, al carbono, al oxígeno, que son los elementos que nos permiten generar vida. Entonces, hasta un momento, hasta el elemento de la tabla periódica que conocemos como el hierro, estas estrellas son capaces de generar esto capa por capa en su interior, pero es a través ya de la explosión de estas estrellas que se pueden generar los elementos más pesados de la tabla periódica que conocemos. De esa manera, ese material, cuando estalla, o sea, en la muerte de una estrella, es que entregan ese material al medio interestelar y entonces contaminan, de alguna forma, con lo que ya se formó y permite que en una siguiente etapa de la formación de estrellas, de nuevas estrellas, estos elementos ya estén dentro de su material, en esas nebulosas que vemos ahí y que van a permitir entonces, en algún momento, crear planetas. O sea, para la creación de planetas, tenemos planetas rocosos, planetas gaseosos. Nosotros habitamos un planeta rocoso y ahí en esta imagen se puede ver cómo esta creación es a partir de choques entre toda esa materia que está ahí como polvo y gas que va entonces concentrándose al centro para formar la estrella, pero que además genera un disco protoplanetario donde se van generando estos pequeños cuerpos comparados con la estrella, que son los planetas, y que nos interesa tanto a los científicos estudiarlo porque no sabemos bien cómo son las configuraciones de estos sistemas planetarios. Entonces, esto podría ser el inicio de la historia del sistema solar con nuestra estrella que es el Sol y este disco formando entonces los sectores donde están creciendo los planetas y que es un periodo bastante acotado al inicio de la formación del sistema solar, ya que cuando la estrella empieza con la fusión del hidrógeno para transformarse en helio, empieza a generar mucha energía que hace que barra esta energía, es como una escoba de alguna forma, el viento solar hace que eso, todo el material que estaba oscureciendo esa nebulosa, se vaya dispersando hacia las partes más externas de los sistemas y que deje entonces solamente las entidades que ya se formaron, que son los planetas y los remanentes de los planetas que en el caso de nuestro sistema solar se ven en lo que es el cinturón de asteroides. Entonces, esta historia lleva a que existan ciertos planetas que quedan en posiciones con respecto a su estrella principal que tienen la particularidad de tener agua, que es uno de los elementos más importantes para la búsqueda de vida. Entonces, en el caso de nuestro sistema solar, nosotros estamos justo al medio de lo que llamamos la zona de habitabilidad y que permiten entonces tener un planeta con agua líquida, agua sólida y agua en vapor, que es algo muy extraño en los sistemas. Así que eso es como introducción. Entonces, lo que veíamos acá es que nuestros orígenes son cósmicos y que podemos ver en ellos muchos procesos que no son tan tranquilos. Hay muchas cosas que son medio catastróficas, como esta muerte explosiva de las estrellas, el colapso gravitatorio que tiene la nebulosa para empezar a rotar y generar este disco, estas colisiones que de alguna forma son las que van aglomerando el material que pasa de muy pequeños micrones a ir creciendo jerárquicamente hasta convertirse en planeta. Y que luego estas colisiones, cuando los cuerpos ya son más grandes, pueden generar otras anomalías que en el caso de la Tierra generaron, por ejemplo, el origen de la Luna, que es un elemento fundamental para tratar de entender las condiciones de formación del sistema Tierra-Luna y de las condiciones que genera ese sistema que son favorables a la vida. Entonces, el nacimiento del Sol, cuando ya empiezan entonces estas fusiones al interior del Sol, es el momento donde ya el material no está disponible para seguir acrecionándose en los planetas y entonces todo este material se vuela hacia la parte más externa del sistema solar, que en este caso es la nube de Oort, parte del material más rocoso también en el cinturón de Kuiper y tenemos entonces la configuración que vemos. Entonces, esa es parte de la historia que vamos a tratar de explicar de una manera simple cómo entonces los meteoritos, estas rocas que nos llegan porque vamos atravesando las órbitas alrededor del Sol, nos cae este material y de qué forma entonces podemos estudiar estas cosas. Entonces, otra cosa importante es cómo entonces el estudio de estas roquitas en el microscopio, en el laboratorio para ver su química permiten en este momento tratar de ayudar a otra parte de la ciencia que está tratando de entender cómo se forman estos planetas en diferentes discos protoplanetarios que han sido capaces de observar los astrónomos a través de los radiotelescopios como el que tenemos en el norte de Chile, que es ALMA. Aquí es una modelización que hace Daniel Tamayo con respecto a esto que ven en esta imagen esa imagen principal como para ver que esos gaps que se ven pueden ser entonces los lugares donde se están formando los protoplanetas que van a constituir ese nuevo sistema solar. Como este que se llama HLTAU hay muchos otros que se han ido descubriendo a través y sobre todo con todas las capacidades tecnológicas que tienen los radiotelescopios actuales. Entonces vemos que muchos tienen estas líneas negras que podrían ser entonces los lugares donde se está acreciendo el material y están creciendo estos planetas. Pero hay todavía un montón de incógnitas con respecto a las múltiples configuraciones que pueden tener como brazos espiralados o la materia concentrada en alguno de los lóbulos. Entonces todo esto es parte de lo que se está investigando actualmente y que actualmente en Chile estamos tratando también de contribuir a tratar de mejorar la información que permite hacer estos modelos con material que proviene de los meteoritos. Eso es un poco lo que pasa cuando el sol nace que se sale todo el polvo y queda entonces todo lo que se formó en ese periodo. Entonces vamos a ver muy rápidamente qué son los meteoritos diferenciar un poco los términos cuáles son las evidencias que tenemos de que hayan caído acá en la Tierra de dónde vienen cuál es la importancia de los impactos también en el origen de la vida pero también en su extinción y otros elementos importantes que nos entregan los meteoritos como el contexto en el universo y cómo se forman los planetas y además algunos poquitos casos sobre los estudios que estamos haciendo en Chile. Entonces para diferenciar esto primero todos hablamos de meteoritos fui a la playa, miré casi todos vieron una estrella fugaz en general muchos se refieren a la estrella fugaz como que viene un meteorito volando y eso no es así dado que hay una terminología para estos elementos donde tenemos entonces el asteroide que es el elemento más grande que está en una órbita confinado a rotar alrededor del sol entre la órbita generalmente entre la órbita de Júpiter y Marte y que tiene unos buenos kilómetros de diámetro. No son regulares no son redondos todos pero sí pueden haber algunos redondos y tenemos entonces luego los cometas que son este material que tiene más gases más volátiles hielo que tienen periodos también bastante más son mucho más lejanos y rotan alrededor del sol con órbitas mucho más excéntricas cuando se acercan es cuando les vemos la cola entonces son diferentes a los asteroides que son de material más rocoso cuando un pedacito de estos asteroides sale de esa configuración ya sea por un tirón gravitacional un choque o algo así entonces cuando viajan en el espacio interplanetario le conocemos como meteoroide y eventualmente entonces estos meteoroides pueden venir al sistema solar interno entrar en contacto sentir la gravedad de la Tierra entrar y si son pequeños si son como un grano de arena un poquito más grande vamos a ver entonces lo que conocemos como estrella fugaz sería el meteoro cuando ya son más grandes y dejan una estela y uno cuenta uno, dos, tres y todavía lo estoy viendo entonces ya tenemos lo que conocemos como bólido o bola de fuego que son estos de acá que son mucho más perduran en el tiempo y la gente los reporta generalmente en el Twitter aparecen muy rápidamente ahora solo cuando estos son entonces más grandes y soportan la gran presión de la fricción que genera la atmósfera de la Tierra y sobreviven esa caída entonces tenemos lo que conocemos como meteorito que entonces es el sobreviviente de acá está el sobreviviente del paso por la atmósfera que llega al suelo ahora de vez en cuando entonces tenemos la suerte de ver estos fenómenos esto fue en Nueva York que estaban en un partido de béisbol así que lo grabaron pueden ver como el meteoroide empieza a fragmentarse en el aire van siguiendo la misma trayectoria y cruza gran parte del territorio de Estados Unidos y cae en Nueva York golpeando un auto que destruye o sea en la parte ahí queda un meteorito que después recorrió ahí se alcanza a ver cómo quedó el auto y bueno la gran cantidad de material que entra es de tamaño minúsculo por eso vemos más estrellas fugaces que nada del orden de cientos de toneladas diarias de este pequeño polvo que cae en todo el planeta y solamente un pequeño porcentaje de eso es recuperable como un meteorito el 1% más o menos esta caída es aleatoria es como que nos estuvieran espolvoreando el material extraterrestre por todos lados pero su acumulación va a ocurrir en lugares preferenciales ¿por qué? porque ellos son muy 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 sensibles al oxígeno entonces en general van a preferir o sea van a durar más tiempo los lugares donde haya restricción de agua líquida y eso ocurre solamente en los desiertos de la tierra entonces tenemos desiertos calientes como estos que vemos acá lugares emblemáticos donde se ha buscado meteoritos por años en el norte de África en el desierto del Sahara otros como Australia también y como ven acá un desierto que es pequeño pero muy árido es Atacama donde también comenzamos a buscar y nos fue bastante bien también otro gran repositorio de meteoritos donde podemos encontrarlo es en desiertos fríos donde el agua nunca está líquida sino que está como hielo que es entonces el caso de la Antártica con las principales expediciones casi todo lo que conocemos de la composición del flujo extraterrestre viene de los meteoritos que se han encontrado en las diferentes misiones en la Antártica desde más o menos 1960 que están lideradas casi todas por Estados Unidos y que en el tiempo empezaron a sumarse otros países como Japón Corea Bélgica que ahora tienen bases casi todo el año funcional esa línea que ven ustedes acá no es trivial es justamente donde están las montañas transantárticas y el proceso es que como el hielo repta se mueve entonces todo lo que va cayendo en esta gran superficie es de alguna forma transportado por el hielo y acumulado mecánicamente en los lugares donde choca con una masa de tierra importante como son las montañas y exhumado o sea queda disponible porque el viento erosiona mucho el hielo y entonces sale a flote todo lo que ha transportado entonces esos son los lugares donde se han encontrado meteoritos en la Antártica y nosotros Chile tiene varias bases en la península pero que está sujeta a mucha lluvia entonces ya saben ustedes que los meteoritos no les gusta el agua líquida así que este no es un buen lugar para que se acumulan meteoritos pueden caer pero es muy difícil encontrarlo sin embargo la última base que tiene Chile está cerca del círculo polar se llama Glacial Unión y ahí sí vienen hay masas de hielo más importantes que pueden tener meteoritos solo que tienen muchas grietas por lo que representan un gran peligro como para la exploración pero de toda forma hicimos un análisis inicial y volamos por un sector viendo cuál era la posibilidad de hacer búsquedas de meteoritos en la Antártica Chile ahí hay algunos lugares y hay que buscar entonces el financiamiento y el equipo de gente que puede ir allá y hacer esa búsqueda cosas que nos han puesto así muy en han remarcado la necesidad de conocer mejor estos objetos han sido cosas recientes que han ocurrido como la caída de este bólido de Chelyabins el 2013 que algunos recordarán que como los rusos usan cámaras habitualmente en sus vehículos fue registrada por muchas cámaras un gran bólido que estalló en el aire y que esta explosión sónica generó que se cayera los techos que se quebraran los vidrios y que más de mil personas quedaran heridas producto de esta gran explosión entonces eso reanimó a la comunidad científica a conocer mejor cuál es la frecuencia en que caen este tipo de objetos y cuál es entonces este como peligro astrogeológico que tiene una frecuencia mucho menor que la que tienen las erupciones volcánicas o los terremotos en Chile entonces aquí se ve una de las masas mayores que se recuperó en un lago y que sumado a todos los pedacitos que encontraron vieron más o menos como 650 toneladas de material otro gran evento que recuerda nuestra generación del siglo XX es el evento de Tunguska que ocurrió el 30 de junio 1908 donde algo que en ese momento no se sabía qué entró a la atmósfera de la tierra y explotó de una forma bastante fuerte cerca de Siberia en Rusia también y que generó entonces acá está el sector de Tunguska que si hubiera entrado en algún momento previo a lo mejor hubiera golpeado a grandes ciudades generando una destrucción mucho mayor a la que ocurrió entonces esto es como pictórico cómo se puede haber visto esto en las estepas de Siberia la explosión en el aire de gran blast que no dejó nada del material no dejó nada del meteorito sino sino solo un campo devastado de los pinos que estaban ahí todos caídos de forma concéntrica donde fue el punto de la explosión y después se estudió este efecto como no encontraron al meteorito entonces salieron todas las teorías más extrañas que se puedan imaginar un pedazo antimateria un pedazo de un cometa después que a lo mejor era algo de los aliens etcétera hasta que con los años se estudió mejor y se pudieron determinar ciertas concentraciones que decían que podía ser un meteorito de los más comunes que son los condritos y esa es la visión actual del sector donde fue esa explosión en Sibeli entonces con toda esta información nosotros podemos tratar de estudiar de qué está hecho el flujo del material extraterrestre que llega a la Tierra y eso lo hacemos entonces viendo la estadística de esos meteoritos que encontramos 2% solamente corresponde a meteoritos que la gente los ve y los recoge de inmediato y a eso le llamamos meteoritos caídos que son muy poquitos como pueden ver y gran parte de lo que podemos analizar son los que se encuentran en las expediciones de búsqueda que corresponden entonces o por casualidad gente que tiene mucha buena suerte y encuentra un meteorito cuando va de paseo o en su casa entonces de esos hallazgos 68% corresponde a los meteoritos que vienen de la Antártica y los que encontramos en Atacama en el Sahara más los que la gente encuentra de casualidad se encuentran en este 32% extra y qué es lo que vemos cuando analizamos ese material vemos que la mayoría de ellos son un tipo de meteorito que está dominado por silicatos que son los mismos elementos los mismos minerales que encontramos en las rocas de la Tierra pero con otra composición dentro de eso el 87% tiene una textura si la miramos en el microscopio que tiene como circulitos esferitas milimétricas a lo que llamamos condritos justamente por esas estructuras y un 10% corresponde a rocas que tienen mucho silicato y donde ya no vemos esa textura que parecía una textura más primitiva solamente un 2% corresponden a los meteoritos que son completamente de hierro que son los que la gente en general tiene asociado a un meteorito cuando llegan las consultas en general o de una roca extraña que ellos encuentran lo que traen es algo que se parece más a esto en la parte de afuera y solamente un 1% corresponde a un meteorito mucho más raro que es una mezcla de silicatos con metal que conocemos como siderolito que están compuestos entonces por roca y por metal en esta textura bonita que es un tipo de meteorito que se llama palacito de estos condritos además podemos ver que casi todos ellos están o sea un poco más de un 80 y tantos por ciento son de un solo tipo que se llaman condritos ordinarios entonces creemos que eso es lo que domina por lo menos la caída de material que queda como un meteorito si estudiamos la población del material más fino que son los micrometeoritos encontramos que está dominado por otro tipo de condritos que son los carbonáceos y que tienen importante información sobre traen muchas moléculas orgánicas y que pueden ser como una clave para estudiar el origen de la vida entonces ya un poco les adelanté de dónde vienen estas rocas de aquí del cinturón de asteroide que es el lugar que fue el remanente de la formación del sistema solar lo primero que les mostré que fue el video que barre de alguna forma todo lo que se estaba formando todo lo que no logró aglomerarse como un planeta pero que quedó atado a la gravedad del sol quedó en este cinturón en este cinturón entre Marte y Júpiter ya entonces muchas muchos de los meteoritos que recibimos tienen este origen hay una imagen en planta de cómo esta distribución acá es un gran sector y vemos también otro grupo de asteroides que son los near-air asteroides los asteroides cercanos a la Tierra que tienen unos órbitas que pueden llegar acá al cinturón principal acá otro que son otro grupo los amor estos son los Apolo y además podemos tener eventualmente meteoritos que llegan de las superficies diferenciadas de otros planetas como pueden ser la Luna o Marte y eso porque se pueden generar impactos entre los cuerpos y un impacto grande puede acelerar parte de la corteza por ejemplo de Marte hasta la velocidad que escapa la gravedad de Marte y entonces esto queda volando en alguna órbita que si se topa con la Tierra puede entonces ser captado por la gravedad de la Tierra y entrar entonces esos son los tipos de meteoritos más comunes y ahí les puse más o menos donde debería estar el asteroide millar el 11819 anda volando más o menos en la mitad del cinturón de asteroides muy constreñido por su órbita así que esperamos que nunca se salga de esa órbita y no entre al sistema solar interno ni golpe de la Tierra las campañas para buscar asteroides se han intensificado en los años desde 1990 y actualmente se han reconocido o sea que se tienen bien caracterizadas las órbitas más o menos de un millón de rocas del sistema solar del cinturón principal que son estos puntitos que vemos acá acá están los planetas interiores acá está la Tierra y si logran ver si tienen buenos ojos se ven puntos rojos acá que son los asteroides que cruzan las órbitas de los planetas internos y que son los que pueden causar daño en caso de que se toparan con la órbita de la Tierra acá hay un close up pero no se nota bien pero son muchos puntitos que pueden cruzar estas órbitas y lo importante entonces es tenerlos en un catálogo que estén bien parametrizados todos sus componentes orbitales para en el caso de que efectivamente nos choquemos con uno lo sepamos con la debida antelación para tomar cartas en el asunto que es parte de la campaña que se hace con respecto al día del asteroide entonces además han habido muchas misiones muchos años esto solamente se miraba con los telescopios se describían muy así como pelotas y cosas muy poco claras pero con muchas misiones entonces acá tenemos Ayabusa 2005 que se tomó un poquito de material del asteroide Tokawa que ahí aparece enano con respecto a los demás medio kilómetro por 0,3 por 0,2 kilómetros y que nos ha entregado mucha información a estas misiones sobre la composición y cuál es la importante rol de los impactos en el sistema solar casi como el proceso geológico más importante que ha moldeado la forma de estos cuerpos ya se ven tanto llenos de cráteres entonces la tierra no es distinta a esto solo que la tierra es activa tiene una tectónica de placas tiene atmósfera y va borrando sus cicatrices con el tiempo pero esto ha sido vital para tratar de entender este material que son similes entonces a los meteoritos que encontramos en la tierra esta es la última misión de JAXA que mandó una sonda a este asteroide Ryugu que hace poco salió en las noticias porque habían logrado las primeras imágenes entonces esto pasó la semana pasada que son estos como exploradores sin ruedas que simplemente saltan en la superficie impulsándose se llaman mascot y que entregan entonces esta superficie muy rugosa de este material muy como no suave como se ve en algunos de los otros asteroides y que pretenden entonces volver con muestras de este asteroide que se supone que tiene una composición que tiene afinidad a los condritos carbonáceos que son el tipo de meteorito que tiene materia orgánica como para entender entonces si son entonces los precursores del material que a lo mejor llegó a la tierra y entregó esa materia prima para que la vida se formara y evolucionara entonces esta es ciencia que está ocurriendo en este minuto pero como les decía los impactos son muy importantes en el sistema solar esta es una imagen pictórica artística de lo que puede haber sido la visión del gran impacto que hubo en la península de Yucatán hace 65 millones de años atrás que tiene un gran impacto en nuestro mundo actual porque de alguna forma la supremacía de los mamíferos no lo era en ese momento estábamos dominados por los grandes reptiles y este elemento que es un capítulo triste en la vida de los dinosaurios es un capítulo bastante feliz si es que lo contamos en el libro de los mamíferos entonces ahí tenemos como la imagen de los asteroides y que mucha gente se asusta en realidad es baja la probabilidad de que uno tan grande nos golpee nuevamente pero existe y hay muchas películas al respecto de cómo se destruiría mucho de lo que conocemos nuestra civilización entonces hay otra imagen con respecto a esta caput y también por lo que les pasó a los dinosaurios en ese impacto entonces tenemos muchas evidencias en la tierra que fueron recién como dilucidadas estos elementos circulares que se veían desde los aviones desde las imágenes satelitales vemos acá un cráter que tiene como anillos que tiene 15 kilómetros en África acá en Canadá dos estructuras una que también tiene un anillo circular pegada a una más chiquitita otros que son simplemente un círculo como un bowl al igual que esta pero muy erosionada muy antigua de 2,5 kilómetros de diámetro entonces por mucho tiempo esto fue mapeado los geólogos lo mapearon como calderas de volcanes y fue gracias a estos cambios de paradigma que alguna gente tiene como que no está fijo su mente en una sola solución entonces dijo mira todo lo que son calderas propiamente tal al lado de un volcán todas colapsan hacia adentro o sea hay un colapso entonces todo lo que vemos es que los estratos están mirando hacia el cráter pero hay muchas estructuras en la tierra donde vemos la estratigrafía volcada que lo hemos visto más cuando por ejemplo hacen testeos de misiles y tiran los misiles en un sector desértico y ven y también se voltean los estratos hacia afuera entonces fue desde la observación darse cuenta de que había cosas que no se podían explicar por la misma estructura circulares asociada a los volcanes entonces nos puse la foto del cráter que fue el decidor de este tipo de procesos que es el cráter de Arizona de un kilómetro de diámetro en el que se encontró además meteoritos asociados al área y que permitieron entonces hacer este cambio este switch de paradigma y revisitar todos los geólogos que se convencieron de esto porque fue denostado durante buenas décadas hasta que los geólogos dijeron si vamos a remapear estas estructuras circulares y de eso encontraron entonces que habían más o menos 190 que se ajustaban a procesos de impacto y no a cráteres volcánicos entonces volviendo a este ejemplo del gran impacto de Chicxulub que es como se conoce a este puntito en la península de Yucatán este impacto fue provocado por un asteroide que tenía más o menos 15 kilómetros de diámetro o sea muy grande y generó una extinción masiva muchos incendios un invierno nuclear desapareció la cadena trófica y con eso murieron 75% de de toda la vía masa del planeta no solamente los dinosaurios entonces y parte de cómo se pudo descubrir esto fue también años de investigación años en los cuales los que estudiaban extinciones veían que solamente un centímetro en una capa de sedimento podían encontrar una variación increíble de la microfauna que son estos foraminíferos con respecto a lo que estaba encima y le hicieron un análisis químico a esto como un examen de rigor y encontraron que estaban muy enriquecidas en un elemento del grupo el platino que es el iridio que solamente se concentra en el interior en los núcleos de los planetas y eventualmente los meteoritos entonces quedó como una conclusión en su paper diciendo bueno y esta anomalía de iridio solo la podríamos explicar con un gran impacto de un meteorito nadie pescó eso y pasaron muchos años antes de que la gente que andaba buscando petróleo en el Golfo de México encontraron una anomalía de 180 kilómetros de diámetro y se pudiera hacer entonces la correlación entre esta capa de iridio que se encontraba con respecto a la cercanía de este cráter así que para ver cómo la ciencia dilucida cosas que pueden tardar mucho tiempo esto entre que publicaron el primer paper con la anomalía de iridio hasta que por fin hay consenso de decir que esa extinción tuvo que ver no solo con eso pero que fue una de las razones más importantes pasaron hasta yo creo que hasta 5 años atrás todavía era fuente de debate ese es el tiempo que toma la ciencia en ir dilucidando estas grandes preguntas entonces en esta tenemos claridad que esa extinción tuvo que ver algo bastante este impacto pero hay otras hay otras grandes extinciones que todavía no han sido estudiadas completamente como para saber si hay también algún efecto asociado a algún impacto entonces existe este el día del asteroide el 30 de junio bueno creo que antes estuve acá el 29 dando una charla no el mismo 30 de junio estuve acá dando una charla también con respecto a esto a la importancia del estudio de los impactos para tratar de prever el momento en que podría encontrarnos con un asteroide que nos pueda causar daño entonces les voy a mostrar un video otra cosa sería si en algún minuto un meteorito como el de monturaki impactara la ciudad de santiago se calcula que la explosión de una roca de un diámetro de 20 metros sería equivalente a dos bombas atómicas de hiroshima la onda expansiva se propagaría entre las rejas y el metro los dominicos bueno eso fue lo que hizo el programa del canal 13 sobre todos los peligros a los que estamos expuestos en chile y no descartaron el peligro por impacto que a mí me parece un cambio positivo porque no está en nuestra retina no está en nuestra memoria que alguien diga sí sí me acuerdo mi tatarabuelo murió en una explosión por meteorito pero es posible y los rusos sí tienen ese tipo de historia por lo tanto me pareció súper bien que fuera incluido dentro de uno de los peligros con los que cualquiera puede cualquier nación puede lidiar entonces acá está el mapa de los cráteres que son confirmados en la actualidad si ven son más o menos deben ser un poco más ahora 190 y si ven están muy concentrados en el hemisferio norte y en Australia eso no tiene que ver con que caigan más allá sino que hay más científicos y hay más plata para conducir investigaciones que tienen terreno que tienen que ir a explorar que a veces no es cierto o sea uno pide generalmente uno postula los proyectos y las agencias que financian quieren resultados pero no siempre la ciencia es o sea uno a veces no sabe qué es lo que va a encontrar entonces si bien se ve todo esto lleno de cráteres el mar también debería tener muchos cráteres hay algunos que han sido reconocidos por otras por estas sondas estos cruceros que tienen radares y en Sudamérica se ven que son poquitos ahora va este año va a salir una actualización con los cráteres que han encontrado los colegas brasileños y si ven hay un cráter que parece que está en Chile y que corresponde al único cráter de impacto probado que se ha encontrado en nuestro país que es el cráter Monturaki que está al sur aquí a lo que se ve es el Salar de Atacama estos volcanes de acá corresponden al altiplano chileno en la segunda región el poblado más cercano es Peine y es un hermoso cráter simple de una forma así como de bowl de más o menos 460 metros de diámetro por 35 metros de profundidad que se logró ver no existe no quedó nada del meteorito se evaporó todo por la fuerza del impacto pero dentro del material que golpeó se condensó nuevamente este meteorito que era de hierro y generó gotitas que quedaron atrapadas dentro de un vidrio que se llaman impactitas y a través de eso se pudo determinar que era una octahedrita de ese estilo que es el nombre del meteorito de hierro actualmente estamos tratando de protegerlo porque mucha gente yo creo que por ignorancia entra al cráter por uno de sus flancos y juega con los autos adentro y a veces acampan entonces la idea es con la comunidad de Peine que podamos levantar un observatorio terrestre de los procesos de impacto en Chile y que permita entonces a cualquiera ir y disfrutar de este paisaje porque si siguen haciendo esto para las siguientes generaciones va a haber solamente un hoyo no preservado ya mucha parte del material que eran las impactitas fueron completamente sacadas por los turistas por las expediciones científicas y queda muy poco acá en las colecciones chilenas este es un cuadro que muestra la frecuencia de impactos importantes entonces lo que les hablé de Tunguska es algo que pasa cada 500 años o algo así y un impacto como el que les hablé de la extinción de los dinosaurios en el límite del KT ocurre cada 100 millones de años o sea es que es un evento poco frecuente pero ¿qué ocurre? entonces esto es como lo que les enseño para que sea más claro cada día cae del orden entre 10 y 100 toneladas diarias a la Tierra mucho en el tamaño polvo y eso es lo que constituye los micrometeoritos que podemos encontrar arriba de los techos y en otros lugares cada un año vamos a encontrar uno de estos materiales que entra y que ya es del orden de metros del tamaño de un automóvil que se va a ver como una bola de fuego y que posiblemente puede dejar un meteorito que entonces lo vamos a registrar como bólico y su diámetro es menor a 10 metros cada 2000 años vamos a tener algo que es mayor que es como una cancha de fútbol que puede generar la destrucción local que es un poco el video que mostró Marcelo Lagos con respecto a algo de ese tamaño golpeando Santiago y cada 100 millones de años entonces tenemos estos eventos que nos encontramos con una roca más grande de 15 kilómetros que puede generar entonces extinción masiva y que le llamamos entonces como un matador de continentes o algo así y que eventualmente puede generar extinción entonces ahora ¿cuál es la importancia de venir y recoger estas piedras y estudiarlas? entonces nosotros sabemos nuestro sistema solar tiene esta configuración acá el sol acá están los planetas terrestres que son densos y chicos y los planetas gaseosos que son grandes y constituidos principalmente por gases y hielos o sea ahí se ve una imagen como es la distancia con respecto al sol los planetas chicos dentro del sistema solar interno más cerca del sol es como medio intuitivo pensar que ahí se forman las cosas que son más refractarias o sea lo que soporta más el calor y más lejos entonces los hielos lo malo es que esto que nos permitió avanzar en el conocimiento y generar teorías y modelos de formación de planetas imaginó que esto ocurría en todo el universo porque obviamente si esto ocurría así y tenía una lógica bastante buena también debería ocurrir en otras estrellas el mismo proceso entonces lo que esperábamos eran que las planetas de tipo tierra estuvieran más cerca del sol o de la estrella y los gaseosos afuera pero cuando empezaron la exploración de exoplanetas que fue incrementándose con el tiempo y ahora es una de las ciencias más cautivantes y que captura mucho de los astrónomos empezaron a encontrar sistemas donde los gigantes de gas estaban muy cerca de la estrella en este caso están allí están como comparándose estos gigantes gaseosos están donde estarían los planetas terrestres ahora entonces ahí fue una quebradera de cabeza para tratar de explicar cómo se pueden dar estas configuraciones y eso también lo pongo siempre de ejemplo de que la ciencia se va transformando en la medida en que vamos aumentando el conocimiento que eso es de mano de la tecnología de mano de las nuevas técnicas entonces gracias a las nuevas técnicas ahora podemos saber que existen estos entonces nuestra mente que es nuestro gran nuestro gran aliado puede entonces buscar nuevas soluciones para explicar cómo se pueden formar entonces aquí hay otro caso acá está el sistema solar con su distribución los planetas que están acá esto que vemos en verde es lo que les mencionaba en el video lo que llamamos las zonas de habitabilidad que son los lugares especiales donde la temperatura o sea la distancia con respecto a la estrella central podría permitir la existencia de agua líquida que sabemos que es uno de los ingredientes principales para promover la evolución de la materia orgánica no biótica a la materia orgánica biótica entonces vemos este sector acá y en este descubrimiento del sistema TRAPPIST vemos cómo estos planetas terrestres que son también similes a la Tierra en términos de composición están uno detrás de otro en una estrella más fría que la del Sol en esta configuración y nos damos cuenta entonces que nos falta todavía mucho por entender de cómo es la dinámica de formación de planetas y que nosotros creemos que aunando la información que se toma desde los observatorios con los astrónomos se puede también complementar con esto que son los estudios de meteoritos que finalmente es el único material que sobrevivió la formación del sistema solar en nuestro caso en nuestra casa entonces eso que vimos al inicio mostraba esto el colapso de una nebulosa que ya era de tercera generación contaminada con estos elementos más pesados la formación de un disco protoplanetario rotando casi toda la rotación en el disco y aquí formándose la estrella central y entonces donde se empieza a generar esta acreción de material que va a generar los planetesimales que son se podría decir los ladrillos de construcción de los planetas si nosotros sacáramos una foto en este momento lo que tendríamos si viniéramos y partiéramos ese planetesimal sería un cuerpo muy heterogéneo con materiales asociados al polvo o sea polvo rico en silicatos de magnesio y de hierro más el gas más metal más todo lo que fue la contaminación de la nebulosa de la cual se empezó a colapsar entonces si sacamos una foto aquí tenemos lo que nosotros en los laboratorios conocemos como condritos que son estos materiales entonces y para los que están mirando para allá veo algunos cuellos doblados vemos entonces acá esa configuración que entonces son los condritos y que muestran ese preciso momento de la creación de los primeros planetes simales y después podemos ver cómo esos cuerpos al crecer empiezan a generar calor ya sea por el decaimiento radioactivo de los elementos que se van generando ahí pero además por los impactos que están teniendo por este crecimiento jerárquico de elementos entonces empiezan a crecer y al final los que tienen más masa son los que tienen más gravedad y van entonces a comer más van a traer más material y así empiezan a crecer entonces tenemos este cuando ya llegan las temperaturas sobre los 1200 grados celsius o más entonces esto que era heterogéneo varía a algo que empieza a diferenciarse que es un proceso de diferenciación es algo muy interesante muy importante de entender en la formación de planeta que generan entonces estas configuraciones es donde todo lo más denso se va hacia el centro que constituyen los núcleos y lo más liviano es lo que forma parte de las cortezas y del manto que es la configuración que vemos actualmente en los planetas terrestres en Venus en Marte etc. solo la Tierra tiene un núcleo tan grande y además con una parte sólida y una Marte líquida que permite además que tengamos un tremendo escudo protector que lo permite el campo magnético que también es una de las una de las variables para entender cómo se generó la vida acá en la Tierra yo creo que la vida a lo mejor es bastante común a nivel básico como una bacteria pero es bastante más complejo que la vida evolucione si es que no existen varios de estos elementos que la puedan proteger para darle todo el tiempo para que pueda evolucionar entonces en el caso de la Tierra un evento traumático catastrófico que fue el choque temprano con un planetoide del tamaño de Marte fue lo que generó la Luna y que pasó parte del material de ese cuerpo que ya está diferenciado a la Tierra que además permite que existe este campo magnético y la Luna estabiliza la inclinación del eje de la Tierra que permite que hayan estaciones y hace que la temperatura sea más homogénea entonces hay muchos factores en la historia de la Tierra por eso a mí me fascinó o sea partí con ganas de ser astrónoma pero al final me fascinó todo lo que podíamos descubrir a través de la lectura de las rocas o sea cada roca cuenta una historia y lo que podemos ver entonces que la Tierra o sea cuando lo escucho a los astrónomos dicen somos hijos de las estrellas yo digo no los planetas son hijos de las estrellas la Tierra es hija de las estrellas nosotros somos los nietos porque la Tierra es nuestra madre entonces eso es parte de lo que los meteoritos nos cuentan esta es parte de las nuevas teorías que permitan explicar cosas que no se podían explicar esta es como la versión del sistema solar donde todos los planetas chicos y densos se forman al interior y están dominados por elementos refractarios o sea no sé el calcio el aluminio el magnesio etcétera y acá los hielos donde está dominado por el nitrógeno el amoníaco y otras cosas entonces esta era nuestra visión del universo hace un tiempo atrás antes de que descubrieran los exoplanetas y luego con esa nueva visión pudieron los astrónomos correr modelos para poder tratar de entender de qué forma podíamos tener esta configuración que vemos acá entonces esto es la mente de los humanos tratando de explicar algo y la forma en que lo hicieron fue metiendo en la ecuación el movimiento de los planetas mayores o sea cuando ya crecen bastante se genera una situación dinámica en el disco protoplanetario que puede hacer que los planetas migren migren en trayectorias como elípticas hacia dentro del sol y con eso con ese movimiento generan una inestabilidad gravitacional que hace que partículas que se formaran acá salgan expulsadas hacia afuera y otras que se formaran acá salgan expulsadas hacia adentro entonces lo que hace efectivamente es mezclar el disco el material del disco y permite explicar entonces esto que vemos acá que es un cinturón de asteroides que tiene composiciones tanto volátiles como refractarias entonces con los meteoritos lo que podemos ver es que diferentes tipos nos van contando diferentes episodios dentro de la formación de planeta con los carbonáceos siendo como lo más primitivo más parecido a la composición del sol inicial y que en la medida en que empiezan a crecer en estos planetoides planetas van entonces diferenciándose van cambiando su composición después entonces le siguen los condritos ordinarios que eran los que más hay en las colecciones de meteoritos en la tierra acondritos estos meteoritos que tienen silicatos y metales que les mencioné y que son estos de acá que son serían como la interfase entre el manto y el núcleo y de algunos que son entonces como que fueran partes de núcleos de planetas ya extintos entonces según según todo lo que podemos observar podemos hacer una clasificación donde están los meteoritos que son muy primitivos no diferenciados antes de que empezaran a crecer y ganar temperatura y los diferenciados dentro de los no diferenciados primitivos tenemos los condritos y tenemos entonces este gran grupo de condritos carbonacios que representan un 5% de todo lo que conocemos en las colecciones pero que traen esta información vital para entender de dónde vienen los elementos básicos para la vida en la tierra así se ven los condritos cuando los miramos con estas esferitas que son cóndrolos que por eso tienen el nombre que son silicatos de hierro y magnesio que alguna vez estuvieron fundidas y por eso tienen esa forma redonda y todos estos entonces condritos que son de diferentes tipos carbonacios ordinarios de estatita y de otros tipos van a tener este material pero solo los carbonacios tienen materiales como aminoácidos y partículas presolares que podrían ayudarnos a entender el origen de la vida así se ven en el microscopio son preciosos son como gotas de unas gotas petrificadas de esto que son olivinos que son silicatos de hierro y magnesio y el material más primitivo que se ha podido datar son estas manchas blancas que ven acá que son inclusiones calcoalumínicas que dan edades de 4.568 millones de años que es más antiguo que lo que se puede datar aquí en las rocas de la tierra o sea los meteoritos son de alguna forma la roca abuela de todas las rocas de la tierra y las podemos encontrar acá en Atacama estos condritos carbonáceos que les decía que son los más primitivos si es que uno hace análisis químico a su composición y se olvida del hidrógeno y el helio que es el elemento más importante en la composición del sol vemos que su composición es casi uno a uno o sea que la composición hace el match casi perfecto con la composición de la fotósfera del sol y estos elementos que se veían blancos en la otra imagen que acá están resaltados para lo que tiene aluminio estos son los elementos las inclusiones calcoalumínicas las que son los elementos los primeros sólidos que se formaron y que fueron parte después de la creación y quedaron entonces embebidos en estas rocas que son los condritos entonces lo que imaginamos es que este material junto con el material comentario fue parte de lo que formó la tierra temprana o sea que ingresó todos estos elementos que encontramos en ellos esta es como una imagen de lo que podría haber sido la tierra temprana todavía con magma hirviendo enfriándose generando las primeras cortezas con los meteoritos todavía golpeando y la vida que se de lo que se estudia la astrobiología la biología y muchas otras ciencias que creen que la vida comenzó en los fondos oceánicos en lugares donde no había sol pero si había energía y condiciones como reductoras para que se formaran estas primeras como bacterias que después colonizaron el planeta entonces dentro de estos meteoritos encontramos estos aminoácidos y hidrocarburos y acá se ve una imagen pictórica como de lo que sería la primera vida que son estas colonias de bacterias que conocemos como estromatolitos que serían también como nuestros ancestros de la vida acá en la tierra otros meteoritos que hemos encontrado bueno estos son ya meteoritos metálicos con algunas inclusiones de silicatos en Chile en Guanaco y y Mila que es muy importante y los los metálicos que tenemos entonces estas estructuras maravillosas que nos permiten identificar los meteoritos y darle estas categorías que son lamelas del hierro níquel de la aleación de hierro níquel y esa estructura se ve si lo atacamos con ácido nítrico se llama el patrón de Wittmann-State ahora también les mencioné que habían algunos meteoritos que podían venir de Marte o de la Luna y ahí podemos ver entonces que hoy día hoy día consulté la database de meteoritos tenemos 214 meteoritos que provienen de Marte y 348 de la Luna más otros asteroides diferenciados así se ven cuando uno los mira en el microscopio con estos olivinos y piroxenos pero ¿cómo sabemos que vienen de Marte? ¿cómo hasta mucho tiempo atrás estas rocas durmieron en las colecciones catalogadas como acondritos solamente y fue solamente posible decir sí sabes que esto es diferente y cuando mejoraron las técnicas de análisis cuando tuvimos datos que venían de la superficie de Marte cuando fueron las primeras misiones el Viking en 1976 Pathfinder 1996 y donde se pudieron entonces encontrar la relación de los elementos estos son gases nobles en que lo mismo como comparamos los conditos carbonáceos con el sol comparamos los vidrios de estas chargotitas con la atmósfera de Marte y coincidían completamente entonces ahí se empezó nuevamente a hacer todas las análisis de todos los meteoritos y se logró entonces ver que existían algunos de ellos que tenían esta relación y que por lo tanto se postularon que eran marcianos ¿qué más hemos aprendido de Marte? todo lo que siempre han buscado todas las misiones que se han enviado es si es que hay vida en Marte entonces marcianos al ataque una gran película pero hasta el momento no hemos encontrado vida o sea ni vida inteligente ni tampoco trazas de vida más básica que es finalmente el gran la gran misión de todas las misiones que están actualmente en Marte pero hubo en algún momento un grupo de científicos que propuso que habían encontrado bacterias en un meteorito marciano que fue bastante controversial con estas posibles bacterias fosilizadas pero miren la referencia los tamaños eran muy pequeños 200 nanómetros una cosa muy ínfima la vida en la Tierra en general es de tamaños micrométricos estas son bacterias fósiles en rocas en rocas que se han encontrado en el precámbrico que son tiempos muy pasados entonces eso todavía es parte de la discusión si esas muestras se contaminaron o si son productos de procesos no orgánicos bueno ya un poco para ir cerrando esta presentación les cuento un poco de los meteoritos chilenos la historia de los meteoritos parte con la llegada de los naturalistas a Chile los naturalistas extranjeros como Ignacio Domeico y Rodolfo Filippi que al final hicieron el catastro de todas las existencias de recursos naturales en el país y no dejaron de lado los meteoritos entonces hablaron de estos dos meteoritos que les voy a mencionar uno es Vaca Muerta que fue redescubierto por el grupo de coleccionistas privados asociados al museo del meteorito que está en San Pedro Atacama con una gran masa de material de un meteorito que tenía silicatos esto es un negrito y metal o sea un siderolito y otro además que se llama Imila que es una palacita que son las que los coleccionistas buscan más en el mercado y las tratan de transar porque son únicas ese era lo que les conté que era el 1% de todo lo que tenemos en las colecciones en la tierra y la principal colección la tiene el museo del meteorito que está en San Pedro de Atacama que es una colección privada entonces actualmente estamos tratando de formar la primera colección de meteoritos estatal pública y para hacer ciencia acá algunos meteoritos los venden la idea para nosotros es preservarlos y exhibirlos y hacer educación con ellos pero estamos también invitando a los privados a que se sumen a que esto de alguna forma es un patrimonio para Chile ser el país con más meteoritos en Sudamérica y que por lo tanto ya estamos en el target en los ojos de mucha gente que busca meteoritos y vienen en expediciones que se los van llevando porque no hay nada que los proteja entonces meteoritos han habido en varias colecciones pero sin curadores entonces algunos han sido robados algunos han sido deteriorados se han perdido para la ciencia y actualmente estamos entonces armando esta colección en el Servicio Nacional de Geología y Minería que es la única institución científica técnica del Estado que puede dar continuidad a esto que son meteoritos que llegaron para quedarse dentro de lo que se podría decir como nuestros patrimonios entonces este es el laboratorio y esto es lo que estamos tratando de implementar que es una línea de laboratorio única para este tipo de roca porque si cortamos los meteoritos con las mismas sierras que estamos cortando las otras rocas los contaminamos y no podemos entonces tener información fidedigna entonces las búsquedas que ya llevan más de 12 vamos a cumplir 12 años o 13 años se han centrado en la segunda región en un sector en este sector que está acá cerca de Taltal y que además nos ha permitido encontrar muchas otras cosas en el desierto mientras andamos buscando meteoritos todo partió como encontrando poquitos meteoritos tres meteoritos después 21 después 72 y ya desde el 2011 siempre sobre 200 fragmentos que no a veces no corresponden a 200 meteoritos diferentes sino que pueden ser la suma de algunos que se fragmentaron pero que corresponden al mismo evento y así entonces buscamos en el desierto así se ven los meteoritos y ven no son negros que es lo típico que llegan a consultar rocas negras son muy café esa es una formación habitual de búsqueda lo único que usamos son nuestros ojos ese es lo más o sea nuestros ojos y lo que está haciendo la mente para hacer todas las discriminaciones con respecto a las otras rocas que vemos hemos llegado a gran detalle con meteoritos muy pequeños que han permitido entonces mejorar la estadística del flujo entonces sabemos ahora que gran parte de los meteoritos se van destruyendo por el paso de la atmósfera y llega una piedrita que puede ser de este tamaño o sea de algunos centímetros y que ahí es muy importante hacer estos análisis cortarlos y clasificarlos porque dentro de ellos pueden venir partes del puzzle que todavía no conocemos así se ven los meteoritos desde el desierto Atacama no son muy bonitos cuando uno los ve a veces están completamente fragmentados porque han estado mucho tiempo en el desierto que eso es lo único lo más destacable de este desierto y lo que de alguna forma es bueno por un lado pero es malo por otro porque genera estas densidades que son del orden en ciertos sectores de más de 150 meteoritos distinto por kilómetro cuadrado no es en toda la superficie y eso es porque el desierto es muy antiguo y tiene condiciones de hiperaridez sostenidas por mucho tiempo eso permite entonces que un meteorito que normalmente desaparece la población de la tierra o sea si cae en Brasil en mil años ya no existe está transformado en suelo en otros lugares un poco más pero en los desiertos calientes como el Sahara y otros ese tiempo es más o menos entre 10.000 y 20.000 años acá en Atacama los meteoritos hemos encontrado 40% de esa población tienen más o menos más de un millón de años desde que cayeron entonces eso va a ser una gran diferencia a lo que vamos a poder seguir encontrando y esa es la importancia también de crecer porque yo soy la única en este momento que hace investigación en meteoritos la geología siempre ha estado concentrada en lo que son las necesidades obvias de un país como Chile que es completamente un país que es el laboratorio geológico por excelencia para muchos que mucha gente viaja acá a entender tectónica cómo es la subducción los terremotos la formación de cadenas montañosas los volcanes activos etcétera pero yo creo que ya la comunidad de astrónomos y la comunidad de geólogos ha crecido lo suficiente como para abrirnos como comunidad a diversificar las áreas de investigación y eso es el llamado un poco que hago a la gente de geología y astronomía que tenemos un patrimonio científico que podría abrirnos el camino a desentrañar muchas de las preguntas que todavía no son resueltas entonces ahora lo que viene como les dije estos meteoritos han pasado mucho tiempo en la tierra y eso significa que han ido transformando su mineralogía primitiva a mineralogías que son más estables acá en la tierra entonces para trabajar con ellos lo ideal es que sean frescos es como que hubieran caído y los pudiéramos ir a recoger de inmediato para que no se vayan transformando a óxidos de hierro y ese es el proyecto Chacana que son las siglas de Chilean All Sky Camera Network for Astrogeoscience que son la red de cámaras All Sky que miran en 180 grados este es el símbolo de la Chacana que ocupa nuestras comunidades indígenas en el altiplano principalmente que es el puente entre el cielo y la tierra porque los meteoritos son eso son un puente de información que nos permite entender el cielo cómo se configuran los planetas pero también la tierra entonces por eso ese símbolo yo lo encontré que era muy importante para lo que significa esta red y la idea entonces es unir las ciencias de la tierra con las ciencias del espacio mapeando entonces de dónde vienen los meteoritos cuando yo busco un meteorito en Atacama no sé de dónde viene no sé de qué es asteroide no tengo idea de eso y para un geólogo es fundamental saber cuál es el origen de la roca dónde se formó entonces este proyecto lo que tiene por un lado es tratar de encontrar de recuperar cuando pasan estos bólidos tener muchas cámaras que permitan entonces decir la vio una, dos, tres tres cámaras triangular y poder entonces ir a buscarlo para tener material fresco y por otro lado mejorar la estadística de lo que entra que no lo sabemos y que se llevan muy poco tiempo la gente está investigando meteoros en el hemisferio sur y la idea Australia en este momento es como quien lidera esa investigación y la idea entonces es sumarse a las iniciativas para poder entender mejor qué tipo de material es el que llega a la tierra entonces acá están actualmente los que son parte de esa que yo también soy investigadora del instituto milenio astrofísica con el centro de astroingeniería y la empresa OPSTEC que pone estas cámaras que son las que queremos poner en todo Chile esa es la 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 ciencia detrás de esto es bastante simple que las cámaras estén más o menos ubicadas entre 60 y 130 kilómetros de una de otra para entonces poder tener esta traza y poder entonces disminuir el error para ir a buscar este meteorito eso es lo que nos gustaría poder ver o sea que todas estas cámaras estén registrando estos tipos de eventos para entonces poder recopilarlos copilarlos y la idea también es involucrar a la gente para hacer ciencia ciudadana en lo que sería la red la búsqueda de cuando se detecta algo que podría haber dejado un meteorito que eso es lo que ocurre en Francia actualmente en la red que ellos tienen donde llaman a todos los estudiantes ciudadanos y hacen estas redes igual como les mostré en el desierto para ir a lugares donde la visibilidad no es la misma que en el desierto si es que cae por ejemplo acá en Santiago o acá en el sur de Chile y eso requiere más training y que la gente sepa reconocer un meteorito así que bueno con eso los dejo muchas gracias y ahí si alguien tiene una pregunta gracias 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 Gracias.